Gustavo Villalba es director de turismo, gracias por atendernos. Y bueno, estamos a su espalda, uno de los 15 bancos que fueron colocados. Faltan colocar, van a recorrer todo el circuito de nuestra laguna. Bueno, buenos días Gustavo. Buenos días Fede. Sí, realmente estamos colocando los bancos. Hoy se ha cumplido una etapa. Bueno, queremos que el próximo sábado vamos a continuar también con la colocación de bancos. Esto es algo que trabajamos en conjunto con distintas áreas. Y como yo dije siempre, una vez que asumí, es un poco de coordinar con distintas áreas mi trabajo. Porque se debe, si tenemos espacios públicos dentro de turismo, tenemos obras públicas, tenemos medio ambiente, tenemos el corralón que es la parte del servicio urbano y suburbano. Enamblamos todo. Enamblamos todo. Y eso es lo importante que con los directores de las distintas áreas, junto con deporte también y también cultura. Porque corresponde un poco a cada área trabajar en conjunto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si trabajamos en conjunto, Montes será beneficiado. Gustavo, bueno, hoy se colocan estos bancos, se trabajó en la compuerta, se trabajó en la compuerta de las perdices, se ha hecho una limpieza profunda al agua de nuestra laguna, se colocaron baños públicos, hay más cestos de basura, se pintó la contención y se la arregló, se está trabajando sobre el asfalto de la costanera, iluminación LED, cosas que me acuerdo importantes para fomentar el turismo. Y el turismo es, sin lugar a dudas, uno hoy, hoy el principal ingreso que tiene nuestra ciudad. Sí, es así como decís vos, Fede. Nosotros también estamos trabajando en el pintado de los palitos que delimitan la costanera. Y otra de las cosas que estamos haciendo, estamos concurriendo también a las distintas actividades que organiza Turismo, ya sea a nivel provincial. Y estamos subiendo a la página de Turismo provincial los eventos que se realizan en el monte para que pueda venir gente a visitarnos. Consta de un calendario que ellos suben semanalmente en la página de Turismo de la provincia y nosotros hacemos eco de todas las actividades que contamos para que nos pueda visitar un montón de gente, aparte del trabajo que estamos haciendo cada una de las áreas que nos visitan, ¿no es cierto?, que tenemos acá en nuestro pueblo. Sé del gran trabajo que vienen haciendo la gente de hotelería y gastronomía. Fuera de temporada y en temporada están teniendo muy buenos números. Por lo pronto yo he hablado con cuatro o cinco, una cabaña, hablé con gente de acá de la hostería, ¿vienen bien? Sí, venimos bien. Nosotros informamos, otra de las cosas que cuando asumí me encargué, de informar todas las actividades que teníamos dentro de nuestra localidad, ya sea la parte pública como la privada, para que todos los visitantes que venían a la hotelería pudieran disfrutar y se encontraran con Montes que tenía actividades aparte del lugar donde venían a visitar, que era la laguna, que lo primero que vienen a visitar es la laguna. Nosotros hacemos el complemento de todas las actividades que le podemos brindar el fin de semana, entonces esa gente se siente muy conforme, va a decirle al amigo, al familiar o al vecino, mirá, estuve en Montes, vos sabés que encontré esto, es muy bueno, están trabajando en conjunto y eso es lo que yo quiero. Quiero, hablo en nombre propio, pero es lo que quiere nuestra intendenta, que trabajemos en conjunto para brindarle al visitante una nota más de color. Ahora, este fin de semana que viene, Fede, aprovecho ya, viene la parte de emprendedores, donde nos van a visitar también al cumplir el primer año, nos van a visitar de localidad de vecina y se está previendo que viene 80 están más o menos y eso arranca con producción, que es el que fue el puntapié inicial, y junto con deporte y turismo acoplamos al festejo. Los campings vienen trabajando muy bien, también sedes de varios trabajando bien. Sí, ellos vienen trabajando bien, nosotros informamos por la temporada de invierno que se viene la pesca, logramos traer a la directora de pesca de la provincia de Buenos Aires, donde informó con todos los campings cómo debían tener los lugares para poder tener dentro de la provincia un registro y no tener problemas de multas. ¿No hay más para agregar? No, nada más estuvimos el 24 de mayo en Buenos Aires, recorriendo el lanzamiento de turismo de accesible, así que nada más que nos informamos de la provincia de Buenos Aires, La Plata, Mar de Plata y Bahía Blanca y todo lo de Ciudad de Buenos Aires. Fue en el CSK y ahí estuvimos con distintas gentes de la provincia. También tengo entendido que han ampliado la atención en la oficina, en la oficina de informes de turismo. Esto es bueno porque la gente que nos visita muchas veces necesita un punto de información. Estaba, pero hoy se ve que abarca todas las horas del fin de semana casi. Sí, de 8 a 19 fue, estamos trabajando. Un buen horario. Un buen horario y en verano lo ampliamos siempre hasta las 20. Si los chicos se retiraban, iba yo a la oficina y me quedaba hasta las 20, entonces para que el fin de semana el visitante pudiera tener un lugar donde concurrir y ver qué lugar podía visitar. Gracias, Fede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!